Pero antes estaba mucho la idea de votar por el partido antes que votar por el candidato. Por la persona. Y ahorita al ir al meeting que hizo, pues vi que estaban aliados el PRD, el PRI y el PAN. Me llamó la atención porque yo no sabía que existía esa alianza. Y cuál es la función de esa unión. Porque siento que al estar uniéndose de los partidos, está también como quitando ese estigma de los políticos que son de ese índole corrupto. Porque están uniéndose por un bien común, en cierto sentido. No estoy muy allá de reunión en eso. A ver, aquí hay un partido gobernante, que es el partido de Morena. Y este partido está llevando al precipicio al país, al Estado, a los estados donde gobierna, y específicamente al municipio. ¿Qué fueron los que hicieron estos partidos? Escucharon a la gente. Y la gente nos dijo, úndense. Porque vamos al vacío. Estamos ante un gobierno fallido aquí en el municipio de Ahome. Entonces se juntaron. A mí me postulan los tres partidos, a lo cual yo agradezco, el PRI, el PAN y el PRD. Por cualquier partido que tú votes, nos ayudas. ¿Qué quieres? ¿Más de lo mismo? Bueno, pues vota por Morena. ¿Quieres una opción de poder recapitular las cosas y poder hacer las cosas como se deben? Vota por nosotros que la opción, que la coalición va por Sinaloa, va por Ahome. ¿Y usted cree que si usted hubiera sido un partido independiente y tuviera todavía la capacidad de lograr objetivos como es ahora con esta alianza? No, pues no sabría decirte porque sería cuestión de medición, pero yo creo que yo milito en el Partido Revolucionario Institucional, en el PRI. Ok. Tengo 32 años militando ahí. Entonces, pues yo quería ser candidato de mi partido. Y luego la vida me da la posibilidad de que me postule también a Acción Nacional y el PRD, pues la verdad que bien orgulloso y bien honrado con esa distinción. ¿Y cómo siguió esa unión con el partido? Por lo mismo que le digo, a que a lo mejor su familia era priista. Nosotros vemos por objetivos comunes. Pusimos al centro de la mesa que la prioridad se llamaba México, Sinaloa y por supuesto Ahome. Entonces, más allá de filosofías partidistas, es el beneficio común o el interés superior y el interés superior es Ahome. Y dejando a un lado cualquier filosofía partidista, pusimos por encima de la mesa el interés común que es Ahome. Pues sí, debería de ser así. O sea, no debería haber un fin. Un fin particular, sino un bien general. Ajá, que entiendo que en cierto punto un político debe de ganar buen dinero porque está dando su vida al pueblo, pero tampoco es el caso de llegar y hacer lo que quieras. Tampoco está la mesa servida. Tienes un sueldo y pues debes de vivir de lo que te hace sueldo. Yo he tenido puestos importantes. En unos me han pagado bien, en otros no también, pero pues con eso he vivido. Esa es mi profesión. Yo me dedico a esto. Yo soy un político y soy un servidor público. A eso me dedico. Así como tú eres arquitecto, eres un profesional de eso, bueno, pues yo soy un profesional de esto. Y las condiciones laborales y salariales, bueno, pues ahí van de la mano. A veces me han pagado muy bien, a veces no me han pagado tanto, pero entra dentro de mi rango y vivo muy a gusto. Como vivo, vivo en Viñedos, ahí tienes tu casa, en Aguamarina, entre Macapula y Río Fuerte. Y he vivido y vivo muy a gusto con mi familia. No he tenido más aspiraciones que vivir de mi trabajo y lo he hecho con mucho decoro, la verdad. ¿Y cómo ha sido su estrategia de movimiento? Porque he visto precisamente eso, que va a dar visita. O sea, usted cree que eso es lo que le va a dar el éxito a su campaña, o sea, en el sentido de marketing. Nosotros vamos al encuentro de la sociedad, llevamos nuestras propuestas. Lo que queremos es que la gente conozca nuestras propuestas y la única manera que yo conozca es ir al encuentro de ellos. Claro, echamos mano de la tecnología, de redes sociales, tenemos entrevistas de radio, tenemos áreas de oportunidad como esta y nosotros echamos mano de todo lo que tengamos. Y esperemos que el día 6 de junio tener una victoria muy contundente.